Bienvenidos al canal de Alma de Hinbang. ¿Cómo estáis? Seguro que estáis deseando que empiecen las fiestas de Navidad, ¿verdad? Y es que la rueda gira y gira y ya se acercan estas fechas donde la ilusión se palpa en el ambiente. Os tengo preparados una serie de vídeos en torno a este ciclo anual. Como sabréis, se acercan las fechas de Yule. Bueno, no os adelanto más, quiero que sea una sorpresa. Así que estad atentos al canal porque se avecinan sorpresas. En torno a las fechas de Yule os quiero hablar de sus energías. La energía que emana en esta festividad tiene relación estrecha con la época del año en la que vivimos. Los paganos honramos esta estación, también llamado solsticio de invierno. Es el día más corto del año y anuncia el retorno progresivo de la luz. Se celebra en todos los rincones del mundo. Es una época del año en la que venimos cerrando ciclos. Las fechas de los solsticios y equinoccios varían de un año a otro. El invierno ha inundado nuestras casas y nuestras calles con motivos navideños. Pero si miramos más allá, donde habitan aquellos seres que coexisten a menudo con nosotros, nos damos cuenta que ese hábitat también se ha tornado en otro aspecto. Y es de ese aspecto del que quiero hablaros. Es momento de encender velas para traer la luz de nuevo. Es la noche más larga del año. Triunfa la oscuridad. Sin embargo, cede y se transforma en la luz. Nuestro paisaje de invierno es, muchas veces, teñido de blanca nieve. De una luz tenue que despunta con los rayos del sol, intentando calentar la tierra que cubre con su manto todas las semillas que en primavera volverán a germinar. Es una época sombría y nuestro hogar no quiere recordar ese paisaje que nos inundaba unos meses atrás, con figuras fantasmagóricas y velos cubriendo los lechos de nuestros ancestros. Ahora toca esperar a luz del nuevo rayo de sol que ocupa nuestros días. Aquel que miramos apuntando al cielo y esperamos que caliente nuestras mejillas. Los elementos que componen este marco son muchos, pero es de unos seres en concreto de los que os quiero hablar. El árbol. También es un elemento muy importante en esta fecha. Existen todo tipo de rituales en torno al árbol. El árbol ha sido empleado como elemento simbólico para decorar estas fechas en nuestro hogar. En Cataluña tenemos el tronco del tío, un elemento representado como rito protector ancestral convertido en fiesta infantil. Según las creencias de los sabios druidas, su relación con el árbol, desde las raíces que se hunden en la tierra hasta la copa, era muy importante. También era importante tener en cuenta que, en su infinita sabiduría, la naturaleza había previsto un tiempo para cada cosa. Una época para la caída de las hojas y un periodo para el nacimiento de los nuevos brotes. En invierno, las hojas se separan del árbol, convirtiéndose en materia valiosa para la tierra fértil. En este momento del año, es necesario transformar el interior de uno mismo. Requiere en primer lugar deshacerse de lo que ya está obsoleto, expulsar suavemente lo que se ha digerido desde hace mucho tiempo para dejar sitio a lo nuevo. Durante el invierno, la energía del árbol escasea. De primavera otoño, los árboles se afanan en transformar el CO2. Los azúcares de la savia, las yemas y las flores han producido oxígeno, madera leñosa, corteza, hojas, tallos, frutos y semillas. Del mismo modo, debemos aligerar nuestras pesadumbres y nuestro acopio de elementos que se resisten a permanecer inertes. Sería un buen momento para deshacernos de objetos que no le daremos más uso. Si vives entre los dos trópicos, puedes decidir cuándo vivir tu propio invierno. Puedes elegir tu momento de reposo. Los árboles se han separado de lo antiguo. Se han vuelto rojos, amarillos, naranjas, justo antes de soltarlo. Se podría decir que ellos también han dejado aflorar sus enfados, que se han desprendido del pasado y de todo tipo de emociones multicolores. En invierno es momento de volver al origen. Podríamos dar largos paseos por los bosques frondosos y observar cómo los árboles se muestran elegantes y dormidos. Buscar un momento de reposo e intimidad para conectar con la brisa helada. Y con un poco de suerte también puede caer un poco de lluvia. Observar la alfombra de agujas de pino y musgos y tomar conciencia de regreso de que nada es bueno o malo. Y cómo no, ahora os tengo que hablar del tronco de yule. Yo, en mi tránsito, tomé algunos elementos naturales para elaborar mi pequeño tronco de yule. Os diré que el tronco lo tallé a medida de un tronco mayor que servirá para hacer fuego y brasas. No creo que sea necesario talar la rama de un árbol solo para decorar nuestro altar. Lo que sí que es cierto es que durante esta época del año es la más adecuada para llevar a cabo talas y podas. Los árboles se encuentran entumecidos por el frío y privados de su savia. Son más ligeros y se secan de forma más rápida. Escogí el pino porque el pino es un árbol que representa las fuerzas opuestas a la oscuridad. Porque tiene relación con el solsticio de invierno en las leyendas de los druidas. Ellos encendían hogueras con madera de pino el día más corto del año para traer la vuelta del sol. Los antiguos pueblos escandinavos decoraban los pinares con objetos relucientes para celebrar el regreso de la luz. Y existen muchas otras leyendas donde encontramos el pino como elemento importante para héroes de las leyendas y el folclore paganos. Además, a los pinos les gusta el sol. Crear nuestro propio tronco de yule nos remonta a orígenes paganos muy antiguos. Según la leyenda, eran enormes bloques de madera que ardían lentamente los días de las fiestas de yule time. Algunos restos se conservan como amuletos de la buena suerte durante todo el año y el año siguiente se empleaba para encender los nuevos bloques de madera. En definitiva, los troncos de yule, de los que se creía que tenían propiedades mágicas, fueron una tradición importante durante siglos. Para elaborar el tronco de yule debemos tener presentes el significado de estos elementos que lo decorarán. Este elemento lo podemos poner en nuestro altar o como decoración de centro o de mesa. Antes de enseñaros mi propio tronco de yule, os explicaré el simbolismo de los colores, las velas, las... Debemos enfocar la elaboración del tronco de yule como un trabajo mágico que reposará en nuestro altar. Pues bien, mi trabajo mágico estará compuesto de velas blancas, un tronco de pino, ornamentos naturales como piñas, bellotas, el acebo, un lazo rojo, ramitas de canela, una corona natural y una vela blanca. Estos adornos o elementos que componen el tronco de yule no están escogidos al azar. Algunos de ellos, como las bellotas y las piñas, son elementos propios de mi territorio. Os diré que cada elemento tiene su propio simbolismo mágico basándose en sus correspondencias, porque los colores tienen significados distintos que se corresponden con las supuestas virtudes mágicas atribuidas a sus fuentes de origen y al beneficio que se espera de ellas. Por ejemplo, el color verde del pino representa la naturaleza, porque el pino es propio de la naturaleza y este se considera un símbolo de la esperanza. El lazo rojo viene a representar el color del elemento fuego y de la sangre que está ligado con la vida. La vela blanca es el color central de esta festividad, que a pesar de su sencillez se relaciona con la purificación, la paz, la limpieza de energías, así como con la luna. Simplemente encendiéndola estamos limpiando el ambiente y activando la buena energía. La fecha propia para encender esta vela, aunque también se puede encender varios días y trabajar con estas energías, será el día 21 de diciembre a las 4 de la tarde, cuando entrará el invierno y tiene lugar el solsticio. La corona elaborada con frutos y hojas naturales que podéis ver, servirá para reforzar el ritual. Lo curioso de estas coronas es que tienen una leyenda. Según la leyenda, los celtas cercaban a sus enemigos con coronas mágicas de ramas y en el ritual del solsticio utilizaban algunas de muérdago, pino, velas y guirnaldas. Hoy simbolizan la naturaleza que no muere, la vida y la unión, y funcionan de forma similar a los atrapasueños, encerrando en el círculo toda la energía negativa que atrae la vela blanca. Como veis, en el tronco de Yulel le he añadido unas ramitas de canela, que es un elemento asociado al fuego y al sol. Sus poderes están asociados al éxito, la curación, el deseo, la protección y el amor. Cuando quemamos una ramita de canela como incienso, origina elevadas vibraciones espirituales, favoreciendo la circulación del dinero y esta también la podemos emplear en saquitos e infusiones con este propósito. Como último elemento está el acebo, que es una planta con poderes de protección y suerte y se usa para la magia en los sueños. El acebo se lleva para aumentar la buena suerte, se cuelga alrededor de la casa para obtener buena suerte en navidad. Un viernes, pasada la medianoche, sin hacer ningún ruido. Podéis arrancar nueve hojas de acebo, preferiblemente de una planta sin espinas, una que tenga las hojas lisas. Podéis envolverlas en un paño blanco, haciendo nueve nudos para unir los extremos. Lo ponéis debajo de la almohada y vuestros sueños se harán realidad. Todos estos elementos que componen nuestro altar natural del solsticio de invierno, una vez terminada esta festividad, no los tiraremos, sino que podríamos aprovecharlos para realizar algún que otro encantamiento. El próximo día os hablaré de algunas tradiciones heredadas del solsticio de invierno. Espero que os haya gustado mucho mi altar y me gustaría saber si vosotros también elaboráis vuestro propio tronco de yule. Deseo que tengáis muy buenas fiestas. No os olvidéis que tengo una sorpresa preparada en estos últimos vídeos del año. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!